¡Hola! Bienvenidos a mi canal Marielly Patch, yo soy María Elisa. Hoy les traigo un tutorial muy especial. Aprenderás a realizar el ensamblaje de una colcha a partir del top. En este caso aprenderás cómo colocar el top, la guata o la napa, que es el material de relleno, y el forro. También te voy a dar unos tips para que el acolchado se te haga más fácil. También te enseñaré a realizar el sesgo o el bies para que puedas darle un acabado mejor a tu colcha. Vamos entonces a ver la lista de materiales y comencemos a crear. Si aún no sabes realizar la flor del hexágono, aquí te voy a dejar el enlace para que veas uno de mis videos donde explico la técnica de la flor del hexágono. Así vas a poder realizar la flor y las cantidades que necesites para realizar el top. Una vez que hayamos construido el top, que en este caso está compuesto por flores de hexágono, vamos entonces a proceder la parte de acolchado. He cortado unas tiras de tela blanca, de tela de sábana, aproximadamente de 18 centímetros de ancho. Esto lo hice a mi gusto. El ancho lo van a seleccionar a ustedes si lo quieren hacer de esta manera. Y las ubique por la parte de abajo de las flores para no tener que utilizar una tela completa. Entonces las ubique y las coloque aproximadamente un poco más arriba de la mitad. Esto lo van a hacer de todos modos a su gusto. En mi caso, quise colocarlas que sobresaliera aproximadamente 12 centímetros. Porque esto luego lo voy a rematar con un sesgo. Entonces, estas tiras corté cuatro, corté dos tiras largas, del largo de lo que abarca todo el top. Ustedes van a medir el top largo por ancho, y luego van a decidir qué tan grandes o qué tan anchas quieren sus tiras que van a colocar como base. Fíjense que aquí está basteado. Todavía no las he pasado a la máquina. Las sujeté con alfileres. Las tengo colocadas sobre la guata, pero todavía no lo he cosido a máquina. Tengo que coser primero el top a la tira por todo el contorno. Fíjense que acá están unidas las tiras, las transversales, con las que van en horizontal y las que van en vertical. Están unidas. Por el momento están basteadas. Porque primero hasta que estés bien segura de que de que todo está bien distribuido y que no me quede más espacio de un lado que del otro. Todo tiene que verse bastante parejo. Tenemos que medir con el centímetro, alisar con la mano, planchar. Esta parte, por ejemplo, yo no la planché, pero antes de coserla, le voy a pasar una plancha primero. Y donde ustedes ven todas estas bastas, allí va a ir en costura, máquina con costura recta, pegadito, a más o menos dos o tres milímetros del borde. Voy a coserlo. Entonces, el top va a quedar unido a estas tiras que coloqué como enmarcando toda la pieza. Y una vez que ya yo haya cosido eso, ahí sí, lo vuelvo a colocar sobre la guata, que tenemos que cortarla más grande. Porque cuando acolchemos, por lo general, la guata o la napa, como le decimos acá, como le dicen acá en Chile, la napa o la guata se reduce en el momento de coser. Entonces, siempre es bueno dejar un sobrante por todo el contorno. Vamos a correr más del comienzo. Con costura recta, siguiendo la línea del pespunte, voy cosiendo, despacio. El pespunte me sirve de guía. Si ustedes desean, pueden entonces también hacer una línea, trazar una línea con la regla. Bueno, aquí vamos a coser cada una de las tiras horizontales con las transversales. Aquí, por ejemplo, ya cosí, saqué la basta y justo como la unión queda debajo de uno de los pétalos, aproveché entonces de descocer, de cortar acá para poder coser y no me toque la flor. Para que la costura no pase por la flor. Aquí pueden ver, ya tengo unidos un lado largo con un lado corto. Esto lo vamos a repetir en las cuatro esquinas o en los cuatro lados. Y por último, vamos a hacer, a recortar estos excesos de sobrante, dejando aproximadamente un centímetro de margen. Para entonces luego planchar y comenzar a coser aproximadamente tres milímetros del borde cada una de las flores de hexágono. Vamos a coser aproximadamente a tres milímetros del borde del hexágono. Vamos a llegar a una esquina. Levantamos el prensatela, giramos y continuamos cosiendo, siguiendo todo el contorno. Pueden utilizar un hilo neutro, en mi caso estoy trabajando con un hilo color beige. La basta la van a sacar al final, después que ya hayan cosido todas las flores. Y vamos a hacer solamente esta costura, para unir el top de las flores de hexágono a las tiras de tela que cortamos y que previamente ya unimos acá. Entonces vamos a comenzar a coser. Háganlo con calma, utilicen puntada recta. Yo estoy trabajando con tres y medio de largo. Justo cuando lleguen a la unión de un hexágono con el otro, dejan la aguja abajo y voltean. Ayúdense con las dos manos. Traten de colocar el resto de la colcha sobre una mesa o una silla. Para que el peso de la tela no les jale el trabajo hacia atrás. Y no se force entonces ni la aguja ni la máquina. Entonces. Más despacio. Alisando con las dos manos. Acá estoy llegando ya al otro borde. Dejo la aguja abajo. Junto donde está la unión de un hexágono con otro. Ahí van a dejar la aguja. Y van a girar. Aquí van a calcular cuando estén cerca de la esquinita. Van a dejar la aguja. Y voltean. Esto es un trabajo que lo tienen que hacer con mucha calma. Y en las partes donde hayan dobleces pasen suavemente. Para no cortar la máquina. Aquí voy despacio. Como estoy justo en la esquina de la clique. En el top. Tengo que guiarme por la forma del hexágono. Esto lo van a hacer por todo el contorno. El que esté vaciado. Ayude mucho. A que no se mueva. Todo el trabajo que hicimos con los hexágonos. Aquí llegué al tope. De un hexágono. En la unión de un hexágono con el otro. Y giro. Aquí pueden ver como quedó la costura. Por toda la orilla. Acá. Por todo el contorno. Ya está cosido. El aplique de las flores de hexágono. Ahora el siguiente paso. Va a ser. Recortar. El exceso de tela. Que nos quedó en la parte de atrás. Aproximadamente dejando un centímetro. Vamos a retirar. Les recomiendo que con una tijera pequeña. Van a seguir. Este zigzag. O mejor dicho. La costura que acabamos de hacer. Recortando a un centímetro. Para entonces. Nos quede. Nos tiene que quedar de esta forma. Antes de acolchar. Esto es para que el acolchado. En estas partes. Donde quedó. Este exceso de tela. El acolchado. Pueda quedar más uniforme. De una forma más pareja. Con el resto de. De la colcha. Les muestro. Este. Como va quedando la. La colcha. Por la parte de atrás. Ya está totalmente retirado. El exceso. De tela. Así que. Ya lo vamos a. A montar en la colcha. Perdón. En la guata. Para continuar. Entonces. Con el proceso. Del acolchado. Así les debe de quedar. En la parte de atrás. Vamos a colocar. El top. Que es la parte superior. De la colcha. Sobre. Un. Rectángulo de guata. También se le llama. Napa. Acá en Chile. En algunos países. Se les dice. Napa. En otros lugares. Tiene otros nombres. Las hay. De diferentes tipos. Hay unas que son. De algodón. Esta por ejemplo. Es sintética. Bueno. Y también existen. De varios grosores. Vamos a extenderla bien. Sobre el trozo. De napa. O guata. Que hemos cortado. Ya un poco más grande. Más o menos. Dos. Tres centímetros. Más grande. Que el tamaño. Del tope. Recuerden. Que. Este. Una colcha. Tiene tres partes. La parte de arriba. Que es. La parte decorada. Que sería. La parte superior. Del tope. La intermedia. Que vendría siendo. La capa de guata. Lo que nos va a permitir. El acolchado. Y el forro. Que es la parte de abajo. También se le conoce. Popularmente. Como el sándwich. Cuando ustedes escuchen. Vamos a hacer el sándwich. Nos estaríamos entonces. Refiriendo. A colocar. El tope. Encima. La guata. O la napa. En el centro. Y el forro. En la parte de abajo. Bueno. Una vez que. Esto ya esté bien estirado. Vamos a proceder. A bastear. Vamos a bastear. La guata. Al tope. Entonces. Vamos a comenzar. Desde el centro. Vamos a ubicar. El centro de la colcha. Me voy haciendo en mi caso. En esta flor. Vamos a bastear. Desde el centro. Hacia arriba. Y hacia abajo. Y luego hacia los lados. En forma horizontal. También lo vamos a hacer. En forma diagonal. Y si no. Lo pueden hacer también. Costuras. Bastas. Largas. Bueno. También pueden bastear. Por todo el largo. De la cola. De la cola. De forma transversal. Ok. Vertical y horizontal. En varias. Varias. Costuras. Costuras paralelas. Entonces. La idea es. Que no se ruede. Que no se mueva. La. El top. Y no se ruede. No quede. Fuera de la. De la napa. O de la guata. Entonces. Este otro detalle. Les recomiendo. Que utilicen. Una guata. Delgada. Porque. Esta guata. Viene. En diferentes. Grosores. Este. Utilicen. Una delgada. Para que no se les haga. Difícil. Al momento. De coserla. En la maquia. De coserla. De coserla. De coserla. Ya esta vaciada. A la guata. Todo el top. Mas. La tela. Que va por la parte de abajo. Fíjense que la corte. Unos centímetros mas grande. A la guata. Entonces. Realicé. Varias bastas. En diferentes partes de la colcha. Primero. Bastille. El top a la guata. Para que se me hiciera más fácil. Bastille. Desde el centro de mi colcha. Hacia arriba. Hacia abajo. Y luego. Hacia la derecha. Y hacia la izquierda. Siempre partiendo del centro. Ok. Entonces. Luego hice. Bastas paralelas. En forma vertical. También. Por acá. Por las esquinas. Realicé estas bastas. Por todo el contorno. Y luego. Coloqué la tela. Sobre una superficie. Puede ser sobre la mesa. Sobre el suelo. Bien limpio. O sobre la cama. Como estoy haciendo yo. Entonces. Colocan. La tela. La capa de guata. Con un forro. Más el top. Y hacen. Una última bastiada. En diferentes partes. Para que queden ensambladas. Las tres partes. O unidas. Las tres partes. Y así. Se nos va a facilitar. A la hora de ir a la máquina. Para realizar el acolchado. Como es una pieza voluminosa. Voy a realizar el acolchado. En línea recta. En línea recta. Yo estoy seleccionando hacerlo. Con costura recta. Siguiendo. Uno de los lados del hexágono. E imaginando. E imaginando. Una línea. Entonces voy a hacer. Paralelas a esa línea. Comenzando desde el centro. Siempre desde el centro. Entonces voy a trabajar. Hacer mi primera costura. Desde un extremo al otro. Tengo que colocar la puntada. La puntada de la máquina. Lo más ancho posible. Voy a trabajar entre 4 y 5 de ancho. Para facilitar. También me voy a ayudar. Con una herramienta. Que es el prensatela. De doble arrastre. Porque estoy trabajando. Con varias capas. De tela. Y guata. Por supuesto. Entonces mi máquina. Trae ese accesorio. Así que voy a aprovechar. De utilizarlo. Voy a realizar entonces. Costuras. En línea recta. De forma transversal. O en diagonal. Este es el prensatela. De doble arrastre. Aquí pueden observar. Estos dientes que tiene acá. Funcionan. Al mismo tiempo. Se coordinan. Con los dientes de la placa. Del prensatela. Que trae la máquina. Que en este caso. Vendrían siendo estos. De acá. Ellos van a trabajar. De forma acoplada. Y simultánea. Ayudando a que los tejidos pesados. O los tejidos gruesos. Se deslicen. Al mismo tiempo. Hacia atrás. Se utiliza solo. Con costura recta. No podemos hacer. Bordado libre. Con él. Entonces. Esta herramienta. Nos va a ayudar. A hacer acolchados. O a trabajar. O a trabajar. Telas gruesas. Y siempre y cuando. Sea con costura recta. Y en dirección. En dirección recta. Él viene en esta cajita. Por lo menos. Los amigos. En la máquina. Mi máquina. Lo trajo. Con su cajita. Y con este instructivo. Está en inglés. Pero se ve perfectamente. En el dibujo. Están señaladas. Las partes. Como se instala. Y se hace. De verdad. Que es bastante fácil. De colocar. Entonces. Lo primero que vamos a hacer. Es retirar la aguja. Fíjense que ya yo tengo acá. La palanca del prensatela. En alto. Vamos a retirar también. El prensatela. Este es del tipo desmontable. Y con esta herramienta. Que parece una llavecita. Vamos a sacar este tornillo. Que es el que sujeta. La base del prensatela. Esa parte también la tenemos que retirar. Hay que retirar también el tornillo. Que sujeta la base del prensatela a la barra. Vamos a tomar el prensatela. El de doble arrastre. Él tiene esta palanca. Esta palanca. La vamos a colocar. Sobre. Este tornillo. Que es el tornillo de sujeción de la aguja. Y también tiene esta parte. Esta parte. Que parece. Como unos bracitos. Eso lo vamos a colocar aquí en la barra. Vamos a tratar de hacerlo. De forma simultánea. Esto va por acá arriba. El bracito. Sobre el tornillo. De sujeción de la aguja. Y fíjense como el calza. Aquí. Lo vamos a colocar. A la altura donde va el tornillo. Allí. Vamos a colocar el tornillito. Y enroscamos. Vamos a sujetar acá. Y le vamos a dar vuelta al tornillo. Para que quede bien ajustadito. Y ya tenemos listo. Entonces. Instalado el prensatela. De doble arrastre. Verificamos que. El bracito. Este ubicado sobre el tornillo. Como lo pueden ver. Y acá ya está sujeto a la barra del prensatela. Colocamos la aguja. Con la parte plana hacia atrás. Hasta donde llegue. Hasta el tope. Apretamos el tornillo. Y listo. Ya podemos entonces comenzar. Nuestro acolchado. Vamos a trabajar con un largo de puntada. En mi caso estoy utilizando 4,5. Que es el máximo que me permite mi máquina. Y vamos a enrollar. Una parte de la colcha. Que la vamos a introducir por acá. Por este espacio. Lo más apretadito posible. Y el otro extremo. También lo tengo enrollado. Pero si ustedes tienen una superficie más grande. La pueden dejar. Un poco más abierta. Bueno. Recuerden utilizar las ambas manos. Para ir estirando la tela. Y ayudar a su colcha. A pesar de que estoy trabajando con el prensatela de doble arrastre. Igual hay que ir guiando la tela. Y tratar de sostenerla. Por acá hice un pequeño rollo. Para que la colcha no me moleste de este lado. Y por este otro estiré lo más posible. Voy a coser desde esa esquina. Voy a continuar en línea recta. Voy a atravesar estas costuras. Que también me sirven de guía. Y voy a continuar en este sentido. Hasta salir al otro extremo. Voy a pasar igualmente por el centro. Recuerden que estos acolchados. Los van a realizar desde el centro. Hacia arriba o hacia abajo. Siempre se acolcha desde el centro de la pieza. Y bueno. Con ambas manos estiramos. Voy a comenzar. Hacen un remate al comienzo también. Voy despacio. Recuerden que están trabajando con varias capas de tela. Ayuden a su colcha. Van despacio. Donde sientan que ya tienen que acomodar. Entonces paran. Bajan la aguja. Y estiran. Bajan acá el presatela. Y continúan. Así van a seguir. Por todas las partes que ustedes deseen acolchar. No es necesario acolchar toda la pieza. Estoy trabajando con una guata que es un poco gruesa. Les recomiendo utilizar guatas delgadas. Para que se les facilite a la hora de coser. De coserlo en máquina. Vamos a avanzar un poquito más. Constantemente tienen que estar arreglando. Ordenando. Estirando. Sin perder de vista la puntada. Les recomiendo de vez en cuando. Meter la mano por debajo de la colcha. Y con sus dedos. Traten de ir alisando la tela. De abajo. Para evitar que se formen. Pliegues. O que la tela quede. Pisada. Vayan despacio. Y les recuerdo que pueden acolcharlo. De muchas formas. Siempre es bueno. Buscar una que sea. Más fácil. Dependiendo del grosor. Traten de acolchar. De la forma más fácil y práctica. Para que no se les haga difícil. En el momento de pasarlo a máquina. Adicional al acolchado. Que hice en forma diagonal. En el interior de las flores. Quise realizar otro. Paralelo a la costura. O al borde de las flores de hexágono. En la parte exterior. De esta forma van a posicionar. El prensatela. Justo al borde del hexágono. O de todo el aplique. Entonces. Vamos a comenzar. Ya yo tengo acá una parte avanzada. De hecho ya estoy terminando. Acá comencé. Ya he de toda la vuelta. Y ahora voy a finalizar acá. Entonces. Con puntada en cuatro y medio. O cinco. Voy a continuar. Guiándome por el borde. Y acá. Cuando llegue a la esquina. O a la punta. Voy a bajar la aguja. Voy a girar. Todo el proyecto. Con mucho cuidado. Y vuelvo a. Colocar el borde del hexágono. Pegadito. Al prensatela. Traten de acomodar bien la tela. De que no les quede arrugas. En la parte de abajo. Con la mano de abajo. Con la mano por la parte de abajo. Van a. A estirar. Y luego sostienen aquí arriba. Traten de que el peso de la colcha. Quede. Apoyado sobre la máquina. O perdón. Sobre la mesa. Y que este peso no le. No le jale el. El trabajo hacia atrás. Aquí como ya estoy llegando al vértice. Que sería este. Bajo manualmente. O mejor dicho. Avanzo manualmente. Dejo la aguja abajo. Para girar. Y me vuelvo a ubicar. En el borde. En el borde del hexágono. Pegadito al borde del prensatela. Continúo. Continúo. Acá. Calculo más o menos a un centímetro. Tejo la aguja abajo. Levanto. Giro. Y me vuelvo a ubicar. En el borde. Lo más aproximado posible. Aquí ya voy a. A conectar acá. O a enlazar acá. Con el inicio. Entonces voy a. A bajar la aguja. Aquí voy a rodar un poquitito. Ajá. Abajo la aguja. La idea es quedar en la misma línea. De costura. Donde comencé. Giro. Y ahora voy a hacer el remate. Porque ya terminé. Ya di la vuelta. Avanzo un poco. Y hago un remate. Le recomiendo utilizar hilo al tono. Para hacer este paso. Porque así disimulamos un poco más los. Los detalles. Si queda algún detalle. Ahora voy a realizar. Una segunda vuelta. De la misma forma. Para que vean entonces el efecto. Esta es la primera costura. Que hicimos. Paralela al borde. De los hexágonos. Voy a levantar el prensatela. Voy a girar. La colcha. Recuerden que tienen que mover. Toda la colcha simultáneamente. Cada vez que giren. Colocamos el borde del prensatela. Al lado de la costura. Y bajamos. Y voy a hacer eso. Cada vez que lleguen. A uno de los vértices. Voy a bajar. A bajar la aguja. Y hacer los giros. Cada vez que lleguen. A los vértices. Para que quede la forma del hexágonos. Aquí voy despacio. Cada vez que se acerquen al vértice. Vayan despacio. Dejen la aguja abajo. Fíjense que aquí estoy. Lineal a el vértice. Levanto. Giro. Cuando giro. Muevo toda la colcha. Verifico la tela de abajo. Que esté bien estiradita. Estiro acá arriba. Y coso paralelo a esta. Hasta llegar. A esta línea. Aproximadamente. A esa altura. Les recomiendo que practiquen. En un pedacito de tela. Antes de hacerlo en la colcha. Bajo. Y continúo. Paralela. A la costura. Bajo mi aguja. Giro. El peso de la colcha. Debe estar sobre la mesa. Para no forzar. Ni dañar la máquina. Bajo. El prensatela. Pozo. Despacio. Un poco más. Les recomiendo que lo hagan manualmente. Rueden el volante de la máquina manualmente. Cuando ya estén cerca del vértice. Para que no se pasen. Giren. Verifiquen de nuevo. Estiren bien todo. Bajan el prensatela. Y continúan. Aquí ya tengo. El inicio donde comencé. Voy despacio. Y voy a cerrar. Verifico que aquí esté la costura anterior. Que esté a la misma altura. Giro. Y voy a rematar. Sobre la costura. Para que me quede. Mejor acabado. Y ya tengo todo el recorrido listo. Esto lo van a sacar hacia atrás. Fíjense cómo va quedando. Les muestro cómo quedó el alcolchado. Fíjense las costuras que hicimos paralelas. Siguiendo el contorno del hexágono por todo el borde. Miren qué lindo. Y las costuras diagonales. En una columna así. Una columna no. Una columna así. Y luego en sentido opuesto. Vamos a verlo en la parte posterior. Aquí se ven los rombos. Por las costuras diagonales que hicimos. Y aquí se ve el zig zag. Quedó muy muy bonito. Ya saqué las bastas. Para que ustedes pudieran apreciar mejor el acolchado. Solo dejé las bastas de los bordes. De las orillas. Para que me faciliten ahora. Cuando coloque el bies. El bies. Ustedes van a escoger el ancho que deseen. De qué ancho quieran hacerlo. En mi caso voy a cortar tiras de 5 centímetros de ancho. Van a tomar las medidas de su colcha. Ustedes pueden escoger la forma de acolchar que prefieran. Pueden acolchar siguiendo la forma de la flor. Pueden acolchar solo los centros. Pero en mi caso estoy utilizando una guata muy gruesa. Así que se me hizo más fácil acolcharlo de esta manera. Aquí les muestro la parte de atrás. Para que puedan observar mejor. Cómo quedó el acolchado. Por todo el contorno está la forma deshezadoble. Que está hecho a pie de máquina. Siguiendo la forma del hexágono. Y lo demás. Guiándome por las flores. Una columna así. Una columna no. Y va trazando estas costuras rectas. Paralelas. En un sentido en diagonal. Y luego en sentido opuesto. En este caso por supuesto. Ya tendrían que utilizar una guata delgada. Para colocar el bies. Vamos a cortar cuatro tiras. De 5 centímetros de ancho. Las vamos a planchar por la mitad. Para luego irnos a la parte de atrás de la colcha. Vamos a doblar un centímetro aproximadamente. En una de las puntas. Y la vamos a colocar justo en el borde. Lo hacemos coincidir con el borde de la otra tira. O del otro lado que ya está colocado. Comencé colocando estos bies. Primero en los lados largos. Y ahora vamos a trabajar en uno de los lados cortos. Este doblez me va a permitir que la punta quede rematada. Lo vamos a colocar así. Sujetamos con alfileres. Y vamos a coser con puntada recta. Aproximadamente en cuatro y medio. De cuatro a cuatro y medio. Si gustan también lo pueden bastear. Entonces una vez que lo hayamos cosido. Vamos entonces a proceder a voltear el sesgo hacia el otro lado. Vamos a coser un poquito. Para mostrarles. Hagan un remate al comienzo. Y lo van a colocar a pie de máquina. Así. El borde de la colcha. Con el borde de la prensatela. Bajan la aguja. Vamos a retirar este alfiler. Y realizamos un remate. Vayan despacio. Estamos cosiendo por la parte de atrás de la colcha. A pie de máquina. Utilicen un hilo al tono. Es preferible. Vamos a retirar acá. Para mostrarles. Lo que viene después. Una vez que esto. Esto ya vamos a imaginar que ya estamos. Que lo hemos cosido por todo el contorno. Por todo el largo. Luego vamos a voltearlo. Hacia el frente. Y vamos a realizar un doblez. Aproximadamente de un centímetro. Y lo vamos a ubicar justo. A la misma altura. Del doblez de atrás. Les recomiendo. Bastearlo. O colocar suficientes alfileres. Lo van ubicando con calma. Si gustan. Pueden doblar estas partes también. Y plancharlas. Antes de colocar el bies. Y de esta forma. Lo vamos a ir ubicando. Y lo vamos a planchar. Fíjense que en esta parte. Ya está colocado. Y ya está colocado. Entonces bueno. Yo voy a sacar estos alfileres. Voy a continuar cosiendo lo que falta. Y en un momento les muestro. Les muestro el basteado. Por la parte delantera. Del bies. Estoy dando una puntada a la vez. Porque necesito verificar. Que por la parte de atrás. Este quedando la basta. Dentro del bies. Esto es con la intención. De que cuando vaya a la máquina. La costura me quede. Acá. Tanto por delante. Como por detrás. O sea. Vamos a tratar en lo posible. De que la costura quede sobre el bies. Para que quede un mejor acabado. Entonces lo estoy basteando. En este momento. Les recuerdo que el doblez que hay que hacer. Es en los dos extremos. Tanto acá. En cada punta. Para que el remate me quede. Bastante limpio acá. Pueda. 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 Tinto. y y y y y En mi Facebook de Marielly Patch te voy a dejar un croquis para que puedas ver el diseño que utilicé para realizar este top, allí vas a poder ver cuantas flores usé, cuantas filas, cuantas columnas y te puede servir de guía si quieres realizarlo de la misma manera. Bueno espero te haya gustado este tutorial, si es así regálame un like, suscríbete y compártelo entre tus amigos, espero poderlos ver en un próximo tutorial, chao.